Lo primero que hay que tener en cuenta al abrir y comenzar a leer la Biblia es que los hechos que se narran fueron puestos por escrito varios siglos después de acontecer. Dios se reveló a Abraham y a sus descendientes, formó un pueblo, Israel, y estableció con ellos una alianza. La revelación fue gradual y fue transmitida de padres a hijos a través de narraciones, fórmulas de fe, leyes y costumbres, canciones, poemas o proverbios, por lo que la tradición oral durante siglos fue la base de la transmisión de los relatos bíblicos. El primer libro de la Biblia se escribió en torno al año 1000 a.C. y el último hacia el año 100 d.C. Por tanto, los libros de la Biblia no son un relato cronológico de acontecimientos, sino una reflexión de fe realizada por creyentes. Durante la monarquía, en torno al siglo X a.C. y sobre todo tras el destierro en Babilonia, en el siglo VI a.C. y siguientes, todos esos relatos contados a través de las diferentes generaciones se ponen por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero es sabido por todos que si varias personas viven una experiencia al mismo tiempo, cada una de ellas la va a contar de diferente forma. Y cuando se cuenta varias veces, es muy probable que esa tradición oral sea transmitida y puesta por escrito de distintos modos. De ahí que las versiones de los diversos acontecimientos importantes se encuentren en el relato bíblico narrado de diversas formas, recogidas en diversos libros o entremezcladas en la redacción final. En un primer momento se habría puesto por escrito pequeños relatos, para no olvidar lo importante que Dios había hecho con su pueblo, o para que el relato no fuera modificado con el paso del tiempo y de las generaciones. Posteriormente, el autor bíblico habría recopilado esas tradiciones y versiones escritas. Así fueron surgiendo los diversos libros, y con el tiempo esos libros fueron uniéndose hasta formar la Biblia actual.